Buenas, 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 buenas. Este videito va a ser breve. Mami, queridísima, Mami. Mami, me encanta cómo te expresas, cómo estás haciendo todo lo tuyo. Estoy viendo que te están saliendo de nuevo los anuncios. Estoy fascinada, te veo los anuncios cada vez que veo un video. Me escucho cada bendito anuncio porque quiero que puedas monetizar. Ahora hay una cosa que quiero saber. Me llegó una solicitud. Bueno, ¿hay alguien que empezó a seguirme? No sé si fuiste tú o si es alguien haciéndose pasar por ti. Bueno, no solamente estoy preguntando esto porque vi algo y me alegré y solo dije a varias de mis muchachas. Te aprecian mucho, te respetan mucho, entonces ahí veremos. Bueno, en cuanto a lo que tú dices con relación a los canales, ay, mija. Esto es un zoológico. YouTube es un zoológico completo. Aquí uno, lo único que uno tiene que cogerla es suave porque imagínate, si uno se pone a estar dándole en tantas cosas, uno para aquí loco. Y uno se supone que entra a YouTube para pasarla bien, para abortar el golpe, para hacer amistad y todo eso. Pero bueno, no sé si viste lo que pasó ayer en el canal de azúcar, que eso estuvo terrible. Yo admiro la paciencia que tuvo ahí Vanessa con toda esa gente. Y la va a hacer porque, oye, 28,000 vistas más o menos lleva ya. Wow. Y no tiene ni 24 horas del en vivo. Bueno, en mi corazón, muchísimas gracias. Chau, chau.